bueno 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 xcom mira gente con brazos y piernas aunque estuvimos a cambiar el traje para que salieran con eso no 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 empieces una nueva vamos a continuar algunas cosas tenía que haber borrado las partidas que crea antes de empezar el live stream el otro día por pruebas y eso pero bueno ahora me va a salir eso cada vez que inicie el juego porque no he empezado después del tiempo este de carga buena pregunta porque nunca me acuerdo que los tiempos de carga son xcom siempre son muy largos pero bueno long war of the chosen otra vez vamos a morir ya vivimos mucho el otro día hoy vamos a morir y además con muchos mis clics que espero que se repitan pero digo la gente sale sin brazos y cosas así espero que una vez que ya tienen el uniforme puesto cuando cambiemos de uniforme lo típico sabes que consigues una armadura mejor no vuelva a ocurrir aunque seguro que vuelve a ocurrir he intentado en esta semana entre live stream y live stream ver a ver si había alguna opción en el configurable sabes igual que había opción para otros mods para cambiar cosas en lo de personalización lo de personalización sin límite para lo mejor desactivar alguna cosa o limitar alguna cosa yo no he encontrado nada así que no sé a lo mejor hay algún mod que pueda hacer que evitar lo de que la gente aparezca sin brazos y piernas y cosas así que no le otorguen partes del cuerpo vacías pero no he encontrado nada tampoco he mirado mucho por ese lado a lo mejor hay algo pero tampoco quiero añadir mods a mitad de la campaña pero como seguramente fracasemos no pasa nada si vemos que fracasamos la campaña a lo mejor busco poquito mods depende ya veremos por ahora aliarla estábamos haciendo dos cosas volvimos de una misión exitosa y los soldados los pelotones lo primero me gustaría a lo mejor eliminarlos y crear yo mis propios pelotones sierra me parece que están por ahí de parranda mi idea sería crear pelotones más o menos de cuatro personas o por ahí pero tampoco sé mucho que hace cada clase entonces estos son todos los soldados que tenemos sin asignar solo les pusimos nombre a todos los soldados que lo que quería mirar y siempre me meto en pelotones cuando quiero ver soldados lo que quería ver era esto todo el mundo tenía nombre a excepción de uno de los robots yo creo en el live stream vamos a ir poniendo los nombres que vayan pidiendo la gente ya digo con la votación que ahora mismo está desactivada o con lo de pagar sardinas y todo el rollo no comprendo que hacen la mitad de estas clases va a ser extraño hicimos una partida que nos salió bastante mal la clave es infiltrarse bien no como solíamos hacer pero volveré a activarlo cuando tengamos un par de soldados nuevos diré bueno pues hay tres soldados que ponerles nombre vamos a ponerles nombre hasta entonces es tontería que lo active porque se van a quedar ahí en la sala de espera sin tener nombre posiblemente nunca estábamos investigando armas experimentales pero antes que eso investigue otra cosa aparte de los dos siv que tenemos que eso siempre es bueno podemos construir algo aparte de unas balas que creo que no se las di a nadie y una armadura anti hielo esto tiene que ser parte seguramente del mod de los soldados estos que salían como con poderes de hielo y cosas así estábamos infiltrándonos aquí para extraer a un bip que esas misiones siempre se me dan regular solo para empezar y sería bueno coger aleaciones y todo eso por otra parte vamos a vamos a investigar esto por aquí y a ver qué misiones podemos y cuáles no podemos permitirnos hacer por ahora ya digo mucha gente en inteligencia a ver si descubrimos las misiones pronto porque las misiones ocurren las descubramos no que esa es la coña de long war of the chosen y lo que se me daba extremadamente mal hacer la primera la la cosa que es de long war que se me dio extremadamente mal hacer en long war 2 una de las múltiples veces que lo hicimos para a mira cuando llegamos a 100% de filtración esto se para bien sigue siendo extremadamente leve existe la pequeña posibilidad disposición del enemigo normal no sé si a lo mejor se puede hacer que eso baje la disposición del enemigo pero creo que no va a importar no sé si de alguna forma no sé qué estaba diciendo pero realmente extremadamente leve es lo mínimo que puede ser así que vamos para allá lo único que tengo clases bastante raras en esta partida así que y un robotillo a ver qué es lo que ocurre tampoco hace falta que explique mucho no voy a ponerme a explicar tengo la manía a veces de ponerme a explicar las cosas es xcom creo que ya hemos visto cómo funciona más o menos las cosas más o menos más o menos creo que estuve calculando el otro día puede que haya jugado a xcom 2 en live stream 10 veces esta es la décima posiblemente y ya está bien no contando xcom 1 también por cierto que hicimos tres partidas no xcom normal luego la expansión y luego long war 4 o 5 partidas así que no cuenta mucho pero bueno empezamos sin infiltración entonces entendido cómo se jugaba esto es la pregunta obligatoria que tenemos que hacer al principio de todos los días porque hacer un live stream solamente por semana es como dios no sé qué estoy haciendo cuando no atravieses al inocente al vip que está feo estamos en las coordenadas del objetivo aseguren al vip y vayan al punto de evacuación hicimos no sé estuve pensando hicimos ya digo tres el primer xcom luego oye dónde tenemos al sip mira qué bonito del xcom 1 recién salido nota mental deberíamos utilizar escaneos y todo eso pero no estamos infiltrados de todas maneras ay dios en serio se me ha olvidado cómo se controla esto después de una semana es un poco ridículo y cuando digo un poco digo bastante y si enviamos al vip como cebo está muy feo está bastante feo pero tenemos 16 turnos para llegar hasta allí por cierto es un edificio parece de tres plantas no no es ese salto podríamos a lo mejor intentar vale como siempre el chat está en medio pero se puede ver aviso ahí y la barra es verde así que se entiende que estamos en infiltración verde esto es el nivel de alerta creo más que el de refuerzos imagino que cuando se pone en rojo quiere decir que sí que de verdad van a venir refuerzos al siguiente turno pero no te creas que me super acuerdo cómo funcionan los sistemas de infiltración en long world y eso va a ser divertido descubrirlo sobre la marcha tú eres tío con escopeta por lo tanto tienes ignorar disparo de reacción y correr y disparar bien vale perfecto sí entendido el robot el robot podría tener escaneo porque les han puesto sips a los sips perdón les han puesto los robots estos también es una alianza de robots nuevos y viejos y podemos escanear creo que esto es de un mod me parece que no viene con el long war 2 base o con el war of the chosen long war como se quiera llamar base y lo que pasa es que es de color amarillo por lo tanto debo imaginar que si escaneo termino el turno anda mira cómo flotan sin embargo también tengo protocolo de escaneo que lo que hace es aumentar mi rango de visión un turno pero eso no termina el turno de hecho es verde verde creo que significa que es gratuito interrogación es que con el mod este de que las de que los iconos sean de un color depende de la adopción del tiempo creo que a lo mejor había alguna cosa que puede o puede que no no sea correcta espero que todo sea correcto pero no me fío vamos a escanear vale en principio si nos movemos para acá adelante no debería haber muchísimo problema este mapa lo recuerdo este mapa de hecho puede que lo hayamos visto alguna vez en alguna es no un momento no es el mismo mapa que hicimos el otro día prácticamente la parcela esta de aquí abajo es prácticamente a veces el verde es gratis ya el problema son a veces esto es escaneo hombre esto técnicamente es gratis ciertamente esto es que los demás se pongan en guardia a ti no te cuesta nada pero bueno se supone que deberían funcionar lo de los colores verde debería ser gratis amarillo pierde el turno y azul solamente gasta un turno o sea dos turnos un turno ya sabéis lo que quiero decir es que puede haber cosas aquí abajo que no estamos técnicamente viendo ni con el escaneo pero en principio me lo voy a jugar follicle no follicle donde estas follicle muévete todo lo para adelante que puedas claro has gastado ya el turno no no puedo moverte más tenemos granadero bueno es saberlo sacrifiquemos al inocente honestamente me preocupa menos perder la misión que perder a mis soldados vale bien definitivamente nos podemos fiar del escaneo pero hay algunas zonas un poco que están todavía fuera de nuestra visión que realmente a lo mejor si que estarían dentro de nuestra visión cuando nos movamos no me deja cambiar de punto de vista por favor ah no si me deja cambiar de punto de vista usualmente usualmente cuando muevo a un soldado intento cambiar el punto de vista a otro soldado lo cual si no me deja me suele indicar que es que han visto a alguien y por eso no me deja cambiar de punto de vista pero a veces no significa nada a veces no me deja porque no me deja lo cual me fastidia quiero aprovecharme de las mecánicas del juego aunque tampoco a esas alturas ya me he comprometido el movimiento ya no me va a servir para nada lo que quiero decir con todo esto es que humanos bien alienígenas mal vamos a matar a los alienígenas ahora que lo pienso no sabemos si con este par de mods tenemos celatid si tenemos celatid este celatid es uno de los mods que vienen incluidos porque cuando voy activando los mods no me fijo mucho en todos los mods porque además hay algunos que ni siquiera conozco pero el de los celatid está incluido seguro se ve bastante bien la forma de los celatid tenemos celatid la otra cosa es que nos aparezcan no suelen tardar mucho en aparecer así que imagino que aparecerán follicle vamos para allá buen robot mejor mascota tenemos aquí a varios novatos que no sé qué hacer con ellos hemos traído granadero hemos traído tío con escopeta y un robot ¿verdad? y tú tienes un botiquín bueno es saberlo pero más clases especiales no tenemos vale oye es verdad ¿no traímos uno con lanzacoitis? esta misión va a ser un poco probar cosas o a lo mejor nos lo dejamos para la siguiente no, si tú tienes un misil pero solamente le pusimos el lanzamisiles ¿verdad? no gastamos ningún objeto de inventario podemos lanzar misiles lo que pasa es que esto es otro mod me parece en el que los misiles funcionan un poco como Xcomuno cuando digo Xcomuno no me refiero a Xcomuno me refiero a Xcomenemiannaun porque claro técnicamente hay que distinguir Xcomuno es el auténtico el viejo el clásico en el que los misiles pueden caer en otro área eso es el círculo verde eso es el círculo rojo creo imagino que es lo que me está queriendo decir pero vale no sé si es parte del mod de los de los cohetes reutilizables o simplemente es otro mod para que los cohetes funcionen distinto creo que al técnico también le han cambiado como funcionan sus cohetes de todas formas sus cohetes se podían desviar ya ¿no? así que tampoco cambia tanto no sé de dónde moverme el problema de Xcom ¿qué haría el zorro? no quiero superar más o menos la altura en la que estamos porque llevas una capa con follicle molaría que pudieran ser coberturas a lo mejor cuando las evoluciones pueden serlo tampoco sé lo que podríamos encontrarnos si miramos a través de esta ventana vamos a no movernos muchísimo muchísimo tenemos 15 turnos debería ser más que de sobra y cuando digo más que de sobra debería ser más o menos menos bien de tiempo tampoco me voy a emocionar ligeramente más adelante deberíamos estar dentro del área de escaneo pero como digo el piso inferior no lo estamos viendo bien del todo eso es lo que me temía mierda la tía del misil la hemos movido dos turnos ¿verdad? y estamos todos al lado de un coche que explota también si le dejas ellos también ay se me ha olvidado una cosa técnicamente podría poner no lo he puesto aunque ninguno de estos dos tiene drop seguramente le cambia el configurable al mod este que te decían si los personajes tenían drops o no para quitárselo me gusta más perder recursos tontamente solo tengo granada de AP no puedo reventar el coche que me haría bastante favor podría correr y disparar podría posiblemente cegarles porque no puedo cegar al de abajo oh oh el drone va a estunear a alguien es algo con lo que estoy contando pero si ellos no me aciertan lo apreciaría no sé cómo vamos a cegar arriba y abajo a la vez pero no la hemos movido bueno ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para hacer esto que es lo peor que es lo peor que puede pasar no le dispares Johnny Animation existe una pequeña posibilidad de que Gerardo te dispare el misil en el hombro y explotéis ambos pero honestamente es un riesgo que estoy dispuesto a correr cruzar los dedos supongo oh Dios mío no te pongas tan en medio por favor me vale me vale me vale no hemos explotado absolutamente nada pero no hemos explotado nosotros así que algo es algo buen fallo así es como funciona dime que estás ciego el de abajo no estoy seguro si el de abajo se cegó de verdad perder mi escopeta tampoco es una cosa que me beneficie mucho pero bueno cuidado con el VIP que lo estamos llevando a un no sé Fogic le ha llegado el momento de salvar la situación vuelves a tener protocolo de escaneo o sea de sí ya lo de ver cosas eso es bueno quieres hacer combate de robots queremos hacer guerra de robots 65% los robots voladores es el problema que tienen ya sabes un momento protocolo de escaneo el protocolo de escaneo puede ver a los enemigos invisibles eso puede ser interesante eventualmente no nos da puntería ¿verdad? solamente aumenta el rango de visión una lástima técnicamente es gratis podemos ver si viniera algún aliado enemigo más por ahí hay un mod de fallar cohetes sí o sea el mod es que las posibilidades lo estamos escaneando supongo ahora se ha vuelto ligeramente no está oculto da igual dispárale buen follicle ¿ves? hay que confiar en follicle ok porque ahora ¿sabes? prefería verlos normal ahora es un poco raro ¿sabes lo que estoy viendo? que no te has movido de al lado del coche y eso es problema tuyo a lo mejor ha sido overkill porque se moría con la granada y ya está pero bueno no pasa tú eres novato ¿verdad? no pasa nada no pasa nada no podemos a tomar el sol ¿podemos aprovechar tu turno en el que definitivamente no le he dado al botón derecho sin querer? no vale ok bien me pongo aquí el problema de lo de los misiles es que a todo el mundo le podría poner misiles pero claro no me sirve de mucho si vamos a fallar todos los misiles oye ¿tú por qué también eres semi-trap parente? mira escóndete está poco accesible el biotrooper en el turno siguiente debería perder el stuneo vamos no quiero avanzar mucho problemas de ver gente que no quiero ver pero tengo que acercarme por lo menos no sé si a Gerardo te dejan mal sitio no está haciendo mucho puede o puede que no te haya puesto ahí como un poco como cebo porque ya digo eres novata todavía tienes que aprender ¡ay no! tú eres la médico vale no problema no mandes a lo mejor en plan suicida a la médico 3 a 6 de daño y las granadas de AP no rompen armadura precisamente no rompen cobertura quiero decir la puntería es muy mala preferiría casi hago clic otra vez preferiría hacer otra cosa antes a ver si tienen que venir más enemigos que vengan pero que los vea yo y mi sospecha es que están por ahí abajo ajajá hemos visto a alguien hay un vigilante de ADVEN estos tenían más vida me parece no, más vida no tienen más 70 de puntería ok son normalitos me parece que se quedan más en guardia por ejemplo algo así algo tenían ¿cuántas granadas quieres lanzar una por lo menos sabemos que en esta misión no hay mucha gente todavía me guardo una más para una emergencia quería destruir este pilar pero imagino que no se puede si se puede se caerá el puente vale ahora problema niebla roja tu puntería igualmente 83% puedes intentarlo solo tienes un puntito de niebla roja no debería ser mucho mucho vale hemos conseguido cadáver de biotroper me ha puesto aquí abajo pensaba que en este tipo de misiones no conseguíamos cadáveres si conseguimos cadáveres me parece estupendo eso que nos llevamos ay dios ese es el VIP cuidado con mandarlo muy para adelante de todas formas sabemos que hay un enemigo por ahí pero sabemos que en esta misión hay tres grupos de enemigos perfectamente podría haber otro grupo por aquí tampoco quiero super avanzar un montón un montón oye follicle podría intentar piratear la estación esta no técnicamente tiene el gremlin puede puede que pueda debería intentar aprovecharme de ello ahí está ahí está el otro grupo por fortuna son dos drones vale no son gran cosa ese tío tiene escopeta es un tiene una armadura también ah Johnny Wade estaba aturdido fantástico estás muy lejos para un correr y dispararme temo oh no llegas a la cobertura sería estupendo poder traer al de la escopeta aquí el problema es que seguramente veríamos a los otros dos que faltan por ahí que por ahora parece que han continuado hacia la izquierda así que un par de turnos tenemos para enfrentarnos a estos Gerardo eres novato tampoco te puedo enviar a hacer muchísimas cosas pero si vemos al otro soldado y le podemos tirar una cegadora y le podemos tirar una cegadora por lo menos lo dejamos un turno en el que no es un factor a lo mejor a tener en cuenta le pueden poner una pistola al bip o algo así a lo mejor molaría que a lo mejor en ciertas misiones algún bip sí que pueda tener alguna pistola o algo no podemos piratear esto no tenemos la ventaja aprendida podemos volver a hacer guerra de robots ya digo velocidad control y agresión no me acuerdo cuáles eran los tres factores pero mata al otro robot velocidad daño y agresión y el daño y la agresión bien penetra armadura rompe uno de armadura magnífico aún así necesito cuatro de daño oye ah mira este drone va a soltar cosas tengo que desactivarlo ya digo me saca un poquito de la partida saber antes de haber hecho su análisis una vez que los he analizado me parece bien que me digan lo que van a soltar pero antes es como jo tío ya hacen las misiones no sé con toda la información pierde un poquito de riesgo no es que xcom sea un juego que tenga poco riesgo precisamente pero me gusta dispararme en la pierna no voy a gastar esta granada me la estoy guardando para los otros dos tontos que sé que están pero no podemos ir a ningún sitio útil con correr y disparar podría casi seguro matar este drone pero sin cobertura que darme y si me pongo aquí es muy seguro que vea para allá está la cosa regular pero tenemos dedicación también si me lo guardo para siempre luego no lo uso nunca no va a ser el mejor porcentaje del universo pero por lo menos entramos en batalla se puede modificar si hay una opción no es una opción del propio mod tienes que cambiar el configurable tienes que cambiar el archivo .ini que está en el mod para decirle en lugar de esto solamente muéstrame si te van a dar recompensa los enemigos una vez que les hayas hecho su análisis o si has tirado un escáner y cosas así entonces a simple vista ya sí que sabes si alguien va a tener si ese tipo específico de enemigo va a tener drop o no en la partida lo cual mira se integra bastante bien ¿tenía animación correr y disparar? no me he dado cuenta no sé a lo mejor es otro mod vale esos dos enemigos de allí anda mira tengo una buena posición pensaba que no tendré que dejar que vengan a por mí curarme solamente un punto de vida estaría feo pero seamos honestos dos puntos de vida tres puntos de vida va a dar igual te van a matar si te disparan no tengo buena posición uno de los drones no he podido hacer nada contra ellos vendrá estuneará a alguien no he movido a todo el mundo joder pero es que no tenemos ningún sitio bueno donde ir de verdad Johnny Animation tienes mucha vida ¿te importa que te stunee ese drone de forma muy descarada? ¿no te importa? que bien que lo digas porque por muy stuneado que esté ¿crees que podré llegar a flanquearme? ah que es lo peor que puede pasar eso por creerte guay y ponerte la bufanda así de lado sí que puede llegar hasta no sí sí me estaba flanqueando pensaba que no llegaba porque le quitan movilidad pero no me van a stunear la coña hubiera sido que si me hacen las dos cosas hubiera sido un problema vale pues por lo menos te podemos curar con la médico tú tienes un puñado de vida no te quejes y no te han stuneado grave error vale acabo de alertar a los inocentes los inocentes gritan los refuerzos se ha vuelto inminente se ha vuelto amarillo eso es malo aunque en realidad creo que no significa refuerzos significa que van a venir que los enemigos que están en el mapa van a venir hasta esta zona no refuerzo refuerzo oye esa granada era de verdad no era una granada de apeo como es que no hemos roto la cobertura hemos sido engañados vale me gustaría saber si están cerca los enemigos me gusta el protocolo este ahí hay algo eso es un inocente eso no es nada no era eso esto era lo que buscaba esto era lo que buscaba buen follicle esto estaba buscando están viniendo hacia mi posición definitivamente el sectoide es el problema no el vigilante sabía yo que tenían que ser dos si me muevo prácticamente prácticamente para cualquier sitio los veo y entran en combate pero si me muevo hasta aquí parece que no de nuevo guerra de robots parece que ha funcionado bastante bien hasta ahora 65% ya matemáticamente tenemos que fallar esta me temo lo ves roce roce ah no 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 si que le ha dado le ha triturado uno le ha quitado uno de vida algo es algo que haría el zorro y por qué es tirarle una granada a esos dos sin que se den cuenta de la película a la mitad no es el momento de tirarla pero casi si lo es me encanta poder tener esta información buen follicle ahora si que hubiera sido el momento de hacer correr y disparar y entrarle al otro porque no nos habrían visto estabas tú muy muerto te podemos matar con una granada de AP en cualquier momento así que seguramente sea lo que haga y me voy a posicionar más o menos para saber que vienen esos otros ahora enseguida tú necesito que dejes de estar aquí porque hay otro combate esperándonos aunque cuanto más granadas más alertaremos aunque no sé si las granadas de AP alertan más o no es una cosa que no estoy seguro sabemos dónde están los enemigos sabemos dónde está el punto de huida por lo tanto nuestro VIP se puede ir un poquito a la porra por aquí lejos aunque seguimos alertando inocentes porque lo detectamos como si fuera un factor externo y se vuelve así holográfico para indicarnos sí que es un factor pero es raro ya que lo manejamos uff uff cuántas granadas hay por aquí madre mía no hemos terminado de matar al dron a lo mejor estoy anticipándome un poco a la situación si algún novato quiere intentarlo 83 era demasiado poco obviamente tenemos un 80 y médico teníamos no una urgencia médica pero a lo mejor sí que podrían salvarle la vida a Johnny Animation que ha perdido su blindaje ablativo pero creo que me voy a esperar un turno necesito matar a este me gustaría mucho matar a este porque me deshabilita alguien pero la granada míralo es que les podría pegar a los dos cuando están juntitos antes de que se separen inevitablemente pero mata gracias es es que si no podría ser un pequeño problema ahora están viniendo obviamente van a reaccionar obviamente se van a separar no esperaba eso sin embargo esperaba que se separaran no importa no importa el sectoide debería estar muerto si el sectoide muere el zombie no es problema es siempre nuestra filosofía no han reaccionado están en combate pero no están en combate eso sí que no lo había visto nunca técnicamente no los he llegado a ver pero sé dónde vivís y os prometí una granada me cago en el coche no quiero arriesgarme a estas cosas ¿puedes darme un ángulo ligeramente más lateral? y si me quedo en guardia ¿tú crees que subirán hacia arriba? es hora de buscar el pixel el problema es que el pixel está a ciegas creo que están aquí ¿puede? se oyen ruidos alienígenas sufriendo también podía haber hecho esto es que termina el turno si están ahí si que han recibido impacto ¡hola! así os vemos un poco más 3D y un poco más mejor vale en este turno no vamos a hacer ni el huevo recarga y tú ven aquí que te curen anda ponte en guardia deben subirlos lo sé estoy preparando la emboscada deberían subir y técnicamente no los hemos visto aún o sea que subirán reaccionarán y entonces nosotros atacamos porque técnicamente aunque les estoy viendo no les hemos visto es mentira estoy buscando posiciones en las que hacerles bullate espero que suban tendrían que subir ¿no? la escopeta me gustaría que esté cerca de esta situación pero a la vez que no los vea gracias exclamación me encantan los mods que cambian la interfaz para que te digan las cosas podemos coger esto y quedarme en guardia con la escopeta cerca de por donde deberían subir ¡eh tú! Ed Harris pon pies en polvorosa quédate con cobertura de todas formas o Brian Harris no sé cómo te llamaba pero tira para arriba ¡no están subiendo! si solamente tuviéramos la ventaja de que el tío de la escopeta dispare a los enemigos que se muevan a cuatro casillas o menos le mando aquí abajo y se mueren los dos de dos escopetazos pero como no lo tenemos todavía es un problema ¡ah! nada tenemos protocolo de ayuda es que se van a mover a algún sitio que no quiero que se muevan tendrían que subir pero no lo están haciendo problema suyo yo me piro no hace falta que los mate pero si me siguen me voy a llevar los cadáveres sí que los quiero matar si me pongo aquí los voy a ver entonces pierdo un movimiento con el de la escopeta no es una cosa buena que hacer podemos tirarles la cegadora si no se han movido del sitio que no estoy seguro follicle te ha tocado lo hemos echado a suertes danos visión pero esta vez se han movido del sitio y me estaban rodeando que buenas coberturas habéis cogido ¿veis? eso es lo que no quería que hicierais por desgracia para vosotros tú tienes bastante niebla roja y alguna otra persona debería poderse encargarse ¿no? debería poderse encargar es que la escopeta tiene un nombre y el nombre es hola el sectoide ah claro el zombie había olvidado el zombie dios el zombie lleva un par de turnos activado podría haberse movido por su cuenta y pillarnos a lo mejor por ahí por la espalda o algo follicle tú no sé si subes de rango no sé si te sirve de nada subir de rango por si se le ocurre huir y no lo matamos antes 35% no me fío yo de él es que nadie va a tener una buena forma de bajar ahí abajo y flanquearle retiro lo dicho al final te vas a ganar la capa o la bufanda esa rara que debería ser solamente de otra clase que no es la tuya pero bueno oye las coberturas no importan si todos los enemigos están muertos así que a tomar por culo de aquí señores debería ser el último grupo debería sí follicle tú el primero aunque bueno el beat tampoco pasa nada así se va no bloqueéis los accesos si puede ser de nuevo pone arriba refuerzos inminente aunque solo veáis el inminente pero creo que no son refuerzos es simplemente que el enemigo está en alerta amarilla que es una mecánica del long war en la que básicamente indica lo activamente que van a ir hacia tu posición los enemigos básicamente evacuación asistida me parece que esto sirve para que si hay una persona al lado del área de creo que podemos si hay una persona a una casilla de distancia del que vais a evacuar pero que esté aquí por ejemplo ¿podemos comprobar eso? ¿tengo a alguien que no pueda llegar a la evacuación pero casi? ¿tú cómo puedes evacuar asistidamente a alguien que está en cuenca? mira así evacúa a todos pero luego todo me parece que puedes coger básicamente al que está al lado si no vente conmigo creo no estoy súper súper seguro de cómo funciona pero puede ser de nuevo no conozco todos todos los mods lo que hacen tira vete da igual ya probaré eso luego follicle tú te vas no hace falta que asistas a nadie oh mira podríamos probarlo Johnny no puede llegar ah pero no hay más gente que no puede llegar ¿puede alguien asistir al otro? no eh la descripción evacúa esta unidad hacia el firebrand ¡sé! nos vamos poco a poco espero que de verdad no vengan refuerzos me canso de esperar corre tardaremos casi se nos van a gastar los turnos nada más que en esto tú no puedes evacuar asistido ni nada ¿verdad? pues vámonos a lo mejor lo tiene que haber probado dejar una unidad al lado de la otra a ver si se pueden asistir a la evacuación lo cual oye en alguna ocasión podría salvarte el culo imagínate quedarte a una casilla de distancia perfecto un par de heridos pero apenas nada vamos a ver el resumen que nunca lo miro siempre saco la foto el MVP ha sido señor inexistente ¿grenadero? ha sido la garnadera ¿a que sí? ¿tú eras la garnadera? sí eras la garnadera tiene sentido aunque ha sido follicle ¿cómo se pasaba de soldado? ah follicle no tiene foto ¿cómo que follicle no tiene foto? no se puede sacar foto una foto de follicle una lástima a quemarropa muchos muchos robos han matado buen trabajo y no hay foto de nadie estupendo no te lo has ganado follicle era más acariciable y la verdad es que ver los pelotones ocultos ha servido mucho mucho míralo aquí sentado bueno sentado ¿quién lo iba a decir? utilizar protocolos de escaneo y esas cosas tiene sentido y sirve para algo no puede subir de rango imaginaba podremos ponerle piezas nuevas eventualmente y tú eres un ingeniero es nuestro segundo ingeniero a picar piedra a picar piedra pica piedra no recordaba que nos iba a dar un ingeniero aquí maravilloso subidas de nivel y posiblemente ver nuevas clases que no comprendo pero antes de eso nivel 2 de granadero ¿qué podemos coger? explosivos improvisados puede construir un explosivo básicamente con objetos que se encuentran en el campo de batalla ¿esto quiere decir granadas infinitas? siempre que tenga turnos para ello esta ventaja es definitivamente nueva porque además tiene el nombre en inglés o sea que eso suele ser una buena pista granadas de aguja los explosivos no destruyan el botín ni termino de leerlo más granadas es más mejor pero técnicamente esto podrían ser todavía más granadas aún la pregunta es ¿estas granadas improvisadas solo podrán ser granadas base o cuando tengamos eventualmente las granadas de plasma de mutón podrán ser de esos tipos de explosivos esto es una cosa interesante hay dios ¿hemos venido a jugar? hemos venido a jugar quiero probar la nueva ventaja puede o puede que no sea al final una mierda quiero probar esa ventaja si no de todas formas luego como tengo activada la parte del mod la parte de las opciones que dice que podemos coger dos ventajas del mismo rango siempre podemos volver a por la artillería pesada y tener más granadas aún ahora más granadas aún también querrá decir más peso y más tiempo para infiltrarnos en las misiones esta ventaja puede ser buena a lo mejor perdemos un turno o dos turnos o sea un turno doble en coger una granada improvisada de estas pero técnicamente son granadas infinitas puede ser muy bueno Johnny buena escopeta y mejor cigarro disparo de posta disparo la verdad es que este este ataque no lo cogía yo creo que nunca podría ser bueno no estaba pensando en recortada ¿verdad? sí el cono no lo cogía nunca pero luego cuando jugamos a al al XCOM Quimera Squad la verdad es que era útil el cono de la escopeta no recuerdo qué personaje la tenía lanzarcos nada más daño en críticos por cada dos enemigos que puedas ver esta ventaja es muy muy buena al final del juego o en misiones en las que haya un puñado de enemigos sobre todo si lo combinas con cosas como disparos de reacción y cosas así en el que si se acercan a ti y estás viendo a muchos te ponen y revientas hasta entonces no tanto unos más de daño es uno más de daño de todas formas mínimo vamos a ver a dos enemigos seguro lo sé dejar que vengan puede llegar a ser extremadamente bueno ahora mismo no tanto pero eventualmente seguro el problema es el disparo de posta es un disparo especial que a lo mejor puede disparar mejor de más lejos porque no tiene penetración de alcance y atraviesa dos de blindaje esto es muy bueno si hay enemigos con mucho blindaje ya que no penetramos normalmente con esto sí esto esto sé que al final del juego está muy cheto lo sé pero a lo mejor puedo volver y volverlo a coger después definitivamente cogeré cercano y personal pero me estoy planteando coger con el escáner no sé esto puede ser bueno eventualmente ataques que trituran contra enemigos infranqueables un poco tengo que fijarme en estas ventajas de aquí abajo porque son ventajas que son definitivamente nuevas casi todas oh oh dios esta ventaja es tacheta cuando haces un crítico los enemigos y tu objetivo que están a seis casillas de distancia tienen una posibilidad de entrar en pánico eso es tacheto voy a coger dejar que vengan porque no puedo cambiar las viejas costumbres pero bueno luego a lo mejor me arrepiento cuando haya muchos enemigos con armadura pero de todas formas no va a haber tantos enemigos con armadura por ahora ¿a quién le importa el futuro? lo que importa es elegir clases para Wipsniss Stormtrooper agente o artillero creo que estas ya las hemos visto todas ¿no? el Stormtrooper la verdad es que parecía un poco cheto el agente no sé si lo hemos llegado a coger escopeta y cuchillo o francotirador en silencio estoy casi seguro de que esta clase no la cogimos al fin espérate lo puedo ver y por ver quiero decir ¿dónde pone agente? no pone agente no cabe agente 0 pues agente hola francotira escopeta ¿con la escopeta de primaria? un momento puedes coger la escopeta o puedes coger francotirador puede ser una u otra correr y rajar ok muévete y acuchilla un objetivo utiliza una acción que no dos y no termina el turno pero solamente puedo usar una vez por turno en otras palabras oh dios mío habéis creado es un es un es un ranger del xcom 2 normal tiene escopeta y tiene cuchillo sin embargo puedo utilizar ambas en el mismo turno increíble acuchillas a alguien y luego le escopeteas eso puede estar bien francotirador tiene visión de equipo eso es bueno solamente cuando tienes el francotirador equipado ok guay y el luchador acuchillo cuerpo a cuerpo sin embargo no te gasta un turno entero puedes escopeta esto puede ser bueno es una buena idea es que las clases básicas de xcom 2 nunca me han gustado del todo porque siempre tienen un problema ranger tiene espada y escopeta el problema es que o te centras en espada o te centras en escopeta no tienes espada y escopeta tienes espada o escopeta porque ambas cumplen el mismo rol estar cerca del enemigo y quitar mucho daño cerca del enemigo el francotirador tiene rifle de francotirador y luego le podías poner para marcar los objetivos o pistola si te pones a marcar los objetivos no puedes disparar con el francotirador el pesado o utilizar balas o sea el arma muy tocha que penetra armaduras o granadas que penetra no perdón eso es el granadero el granadero o utiliza granadas que no llevaba pistola llevaba lo de marcar los objetivos pues eso son cosas que se excluyen la una a la otra el arma pesada puede penetrar armadura y romper armadura las granadas pueden penetrar armadura y romper armadura entonces para qué te vas a centrar en las dos y cuál es la otra clase que nos queda el apoyo podías hackear o podías curar y tenía el rifle normal la verdad es que tampoco no sé son clases que realmente solo las puedes utilizar de una forma o de otra no podías combinar esta clase es lo mismo que el ranger pero que sé que puedes combinar ambas cosas qué idea no me lo puedo creer y también puede ser francotirador por algún motivo ya veremos cómo lo usamos pero en principio no tiene mala pinta vale oh a la tonta que le hemos puesto el lanzamisiles que falla muchísimo puedes llevar escopeta puedes ser ingeniero de combate expertos en utilizar granadas ofensiva y defensivamente supongo que granadas de humo me gusta reventar cosas me gusta usar granadas pero por otra parte Akimbo puede ser guay Akimbo dos pistolas pistolero de nuevo que no es francotirador porque son dos clases que no se combinan del todo bien realmente o te haces a pistolas o te haces a fusil de francotirador ¿de quién es el soldado este? este era de Gerardo ¿no? ¿qué te gusta más? ¿ingeniero de combate o pistolitas? si está que me parece que sí no estoy seguro Akimbo puede molar y la verdad es que el pistolero en el quimera squad estaba bastante cheto al final no puedo cancelar y volver a elegir luego ¿no? creo que a lo mejor no está hoy por una parte te hemos puesto ya el lanzamisiles o sea que la cosa nos quiere indicar un poco que quieres ir a explotar cosas más granadas lanzagranadas sí porque bueno ¿cómo demonios llevas esas dos cosas puestas en la espalda? luego te quito una lanzagranadas pero luego tenemos saboteador tu yur estándar escopeta 50 más de daño contra objetos inanimados como por ejemplo tanques de gas que explotan que explotan de una los tanques de gas no hace falta hacerles daño porque explotan de una lo que sí que le hacemos 50% más de daño a cosas como dispositivos de comunicación que hay que matar a veces y cosas así las granadas de humo tienen dos cargas si a lo mejor podemos hacer que curen que es una ventaja del granadero normal podría ser útil aquí están drogas de combate podríamos usar drogas lo único es que si queremos ir de lejos solamente dependemos de nuestras granadas porque no tenemos ya digo otro arma de lejos tenemos disparo de precisión con escopeta me parece que más crítico y más daño de crítico vale más que disparo de precisión por el disparo crítico entonces sí que me interesa pero tú creo que vas a ir a distancia media por el lanzagranadas en principio aunque a lo mejor podríamos hacerlo drogas y escopetas nos drogamos con el con las granadas de humo ¿sabes? nos chetamos porque nos da 20 de puntería y de voluntad y luego escopeteamos pero es que eso es más de soporte al grupo mira no sé ya veremos tú el de la bufandita qué clase de icono es este stone rider tienen poderes siónicos que se manifestan aunque se ha cortado como rayos rojos a melee poseen cosas siónicas igual que el guarden básicamente pero tiene rayos rojos penetración de defensa posiblemente y defensa y puede que hay muchos movimientos sí ¿por qué no? somos Thor dios del trono ¿se habrá petado? el legado del viento los ataques a melee a ver espérate un momento voy a tener que estudiarme cada cosa que me digan porque estas clases son muy raras son vikingos un poco sí uno de AP no termina en el turno atacar cuerpo a cuerpo es que eso es una cosa muy básica cuando atacas a alguien en movimiento azul te da una opción de movimientos o sea que puedes acuchillar y huir vale como el templario pero solamente en movimiento azul y si no utilizas arma secundaria este movimiento es para todos los ataques en melee ok vale explico si no le ponemos ninguna arma secundaria puede hacer eso en movimiento amarillo o sea te mueves en alguien en movimiento amarillo rajas y luego te puedes ir interceptar atacas a melee ah se puede utilizar con el escudo atacas a melee al primer enemigo que se mueva en tu rango de visión y a distancia de uno de AP de movimiento o sea movimiento azul cuando alguien te puedes quedar en guardia con melee si alguien se mueve cerca a distancia azul de ti te corres hacia él en guardia y le rajas y te quedas al descubierto como los locos esto es bueno o es malo más puntería melee es bueno eh si ya lo se y este corte es es el corte con la movida vale pero tenemos la espada de primaria la cosa es no equiparse una secundaria o si ya veremos oh dios cuando entres en combate ya veremos porque no se como usarte hay algunas clases muy raras dije pues eso pero te quedarías sin cobertura si te mueves hacia alguien o eso me da de nuevo movimiento no se como funciona tiene demasiadas clases este mod como se puede ver aquí heavy no lo hemos visto hoplite no lo hemos visto hunter infantería no tenemos ningún ninja normal el record lo vimos pero no lo cogimos scrapper ni puñetera idea de que hace akimbo si sabemos lo que hace comando espero que estas sean todas las clases aunque no caben en la interfaz a lo mejor hay más en otras palabras no se que es todo lo que me acaban de decir me parece todo correcto vamos a seguir buscando cositas por ahora no muchos heridos lo cual es bueno extremadamente leve me gusta recompensa material enemigo lo cual me recuerda 5 días 5 días 14 horas no es una grandísima cantidad de tiempo si tuviéramos gente que se infiltra a lo mejor material enemigo no se lo que es pero lo cual me recuerda la especie de caja de botín que conseguimos que conseguimos un par que fue de ella a lo mejor tenemos gente que se infiltra mejor el juego me pone este escuadrón para empezar sabes que me estás poniendo 1, 2, 3 4, 5 6 con 6 personas elegidas por el juego va a haber 19 a 21 enemigos me parece a mi que no la cosa es imagínate que llevo 4 con 4 personas nos podemos enfrentar a un extremadamente leve posiblemente pero y si son 5 en lugar de 4 y de nuevo habría que llevar a alguien para que suba de nivel muy leve 10 a 12 de repente la cosa se complica y no te hemos puesto objetos de inventario por lo tanto la infiltración va a durar más o llevo a 4 personas a ser posible con alguna especialización yo quiero subir de él si me parece muy bien ya veré a quien llego esperados a ver mi idea es 4 personas con especialización ya porque es una misión con la que no hemos tenido muchísimo tiempo para infiltrarnos su clase era francotira escopeta un francotirador no podría ser no sería una mala idea pero no tienes objetos de equipación ¿qué hace esto? la C4 molaría poderla llevar alguna vez podría mejorar el hackeo no es infinito de alguien mejores balas placas cerámicas te podría poner una pistola no lo voy a hacer me haría la pena una granada cegadora contigo que vas a ir de lejos en principio podemos mejorar el podemos mejorar la infiltración pero no sé si me quiero gastar muchos datos por ahora si es extremadamente leve la misión sabemos que por lo general suele haber un grupo de 3 un grupo de 3 y un grupo de 2 4 aliados míos contra 3 de ellos deberían poder ahora que tenemos ventajas ¿verdad? también puede ser que no me importara llevar ¿podría llevar a 5 personas? si utilizo datos para mejorar la infiltración eso seguro va da igual lo del nombre y el apellido ya está puesto ya da igual Stormtrooper parecía cheta la clase ah Luzer tú estabas de refugio vale Zeg tú eres recluta no te voy a llevar a esta misión voy a llevar a la granadera de nuevo es que las granadas van a ser útiles ante la duda y ahora armas pesadas no no quiero fantasma luchadora cuchillo correr esto quiero verlo correr y acuchillar pero Hitman entonces hay otra clase que tenía tú llevas pistolas y cuchillos de nuevo no tienes nada equipado de nuevo cuarta persona no tenemos ningún dragún piratear necesito alguien que piratee tenemos la infiltración más que de sobra si lo hacemos así vamos a ponernos placas cerámicas y esas cosas posiblemente una cegadora posiblemente una fragmentación tengo alguna de AP tú vas a ser de AP cuatro días veintitrés horas ¿qué tal se infiltran los ships? lento pero ya he cogido a alguien que piratee de nuevo no puedo incluir a nadie más a lo mejor alguien que sepa infiltrarse ¿qué tal sabe infiltrarse al templario? seis días tres horas leve trece quince son muchos enemigos para mi gusto creo que podemos jugárnosla a llevar una misión con solamente cuatro personas que es lo peor que puede pasar botiquines esa sería una idea ¿puedo hacer que mi francotiradora rara lleve el botiquín? no perdona ignorarme si te he cogido a ti aposta porque tienes grenlin no vas a llevar una granada de AP que no había visto que llevabas vas a llevar un botiquín y estamos utilizando tres clases que realmente no he usado nunca así que adelante a ver que es ese material enemigo se me cae el teclado sigamos buscando por favor un poquito más de tiempo para poder llevar a más gente cinco días doce horas veintiséis datos explosivos potentes grande ansiedad de material explosivos se recomienda ir con cuidado sabes que eso no va a ocurrir cinco días doce horas es un poquito corto de nuevo si quiero hacerla tendría que llevar a cuatro soldados de nuevo otra vez no súper necesito esos veintiséis datos precisamente porque no estoy utilizando datos para infiltrarme mejor muéstrame una segunda opinión pero si esto también es bueno podemos poner hasta cuatro científicos con mejoras guay me encanta me encantaría más si tuviera algún ingeniero libre para ponerse a excavar aquí abajo que tiene bastantes suministros pero vale no lo voy a mejorar ni nada tres días para retirar otros escombros la cosa pinta bien y aún así esto debería progresar un poquito más rápido aunque no tenga científico no estoy seguro si funciona sin científicos luego pongo un científico cuando me lo den que no me fijo en las recompensas de misión por cierto material enemigo si me fijo en las recompensas de misión que no vamos a hacer esa otra vamos a seguir cinco días personal de la resistencia christine peace personal de la resistencia personal de la resistencia personal liberar rebeldes no es fácil liberar rebeldes no es extremadamente fácil la resistencia ha colocado detectores de movimiento de rango bajo en todo el área de operaciones que se conectan a las comunicaciones del escuadrón nuestros soldados puedan detectar unidades enemigas que están fuera de línea de visión me gusta de nuevo no puedo llevar mucha gente estas misiones no me super enamora tener que llevar poquita poquita gente para empezar para eso jugamos al kiss com 2 es normal que empiezas con 4 quiero llevar a 300 unidad en otro pelotón tengo que una vez que no estemos infiltrándonos como estábamos hace un momento tengo que deshacer los pelotones para poder poner un poco más de libertad de creación de pelotones pero bueno me da igual que estés en otro pelotón tú entras nos estamos infiltrando en estas misiones creo que sí que suelen llamar refuerzos llevar al técnico o al juggernaut no va a ser lo más inteligente el ingeniero de combate también va a explosivos 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 stormtrooper fogicle uno más no quiero llevar explosivos llevar al asalto estoy llevando a la gente más cheta solamente me quedarían 3 tontos con explosivos para entrenar a los novatos que es lo peor que puede pasar de nuevo tenemos buena infiltración tenemos curas por desgracia no podemos poder que cure al gremlin o sea al sieve estaría chulísimo me encantan los sieves macho menos mal que por ahora no he llegado a poner sieves en ninguna serie de mods que he hecho porque o no estaba terminado o tenía incompatibilidades con algo pero los sieves van a ser van a ser buenos y acariciables armas secundarias no tienes puesta ninguna se puede saber por qué porque no puedes ponerte ninguna gracias por la información eso es todo de ti no me fío mucho me has fallado muchos 89% pero te puedo dar una segunda oportunidad ¿sabes lo que te voy a poner? la shotgun que ya tienes ¿verdad? no ¿cuál es la pistola que reacciona automáticamente? esta te voy a poner esta ¿verdad? porque si fallas por lo menos le disparas a alguien que se acerque vamos vamos follicle a por ellos hay dios tenemos que empezar a ver si consiguen amistad a la gente no tenemos la instalación para desarrollar la amistad entre la gente hay que excavar más rápido vamos para allá no ni siquiera he intentado poner una quinta persona a lo mejor alguna de estas misiones voy a tener que ponerle voy a tener que gastar datos para infiltrarnos mejor y llevar a los novatos que suban tenemos mucha gente sin clase y eso podría ser malo por favor construye cosas no porque soy pobre pero puedes excavar nuevo ingeniero que te has librado de excavar eso no te lo crees ni tú no tengo nada más que hacer continuemos estaba investigando esto y no armas modulares esto podría ser útil pero mis clases son tan variadas y tan raras que ya no sé a quién le podría pegar ah espérate ah pero son proyectos del campo de pruebas no tenemos el campo de pruebas no lo vamos a tener el campo de pruebas en mucho tiempo además la bomba helada me encantaría tenerla eso sí deberíamos hacer la radio de la resistencia dije que la quería priorizar bastante biotecnología alienígena ¿qué hace esto? investigación de ingeniería creo que potencia lo que hagamos en ingeniería ok esto debe estar disponible todo el tiempo y se puede repetir varias veces armas modulares pues sé que es lo más útil materiales híbridos de todas formas no te creas que es inútil aunque teniendo ahora mismo el blindaje que tenemos no vamos mal biotecnología alienígena nos deja hacer las autopsias armas modulares biotecnología y luego si no aparece nada más raro o alguna autopsia que seguramente tengamos alguna autopsia que hacer ya tengo que hacer la radio pronto siempre hago la radio un poco tarde me parece a mí hay que expandir cuanto antes porque la vigilancia ya está en 3 la vigilancia de Adven ya está en 3 las cosas se van a empezar a poner difíciles porque cuanto más vigilancia más sube la fuerza si la fuerza llega a nivel 4 o por ahí la tenemos un poco jodida y acaban de mejorar os habéis fijado en una cosa acaba de poner E2 E2 lo que significa eh ahora podemos hacer el taller el cual me da energía el taller no recordaba que daba energía ah perdón el taller son los el taller de los gremlins que pueden asignarse en una sala adyacente no gremlins quiero ponerlos por aquí abajo para poder crear cosas a sus lados que merezcan la pena seguramente el taller lo haga aquí es hora de crear el anillo cuanto antes mejor ni de coña ese tío se va a poner a excavar más rápido que nada que construyan no mágicamente nadie eh que estaba diciendo si tenemos ahora V2 E2 la E2 es el nivel tecnológico de Advent es llega hasta nivel 20 es lo que va a indicar que van a empezar nuevos tipos a empezar a aparecer nuevos tipos de enemigos si ahora aparecían soldados normalitos y sectoides con nivel 2 a lo mejor empiezan a aparecer los celatida a lo mejor no sé pero cada enemigo tiene un rango digamos en el rango 1 te aparecen pues soldados normales y cosas básicas y en el rango 20 pues te empiezan a aparecer andromedones y su padre eh a lo que íbamos esto está al 99% por cierto ¿cuántos datos cuesta potenciar? 25 ¿cuántos datos tengo? 113 si me vuelve a aparecer otra misión y tiene algún científico necesito un científico la potencio vamos sin duda llegamos al 100% sigue siendo extremadamente leve pero la misión ya no es de rango 1 digamos es de rango 2 puede haber ligeramente peores enemigos y solamente vamos 4 que es lo peor que puede pasar y no sé qué hacen no del todo naa todo va a salir bien que es lo peor que puede pasar mientras siga siendo extremadamente leve la vigilancia también cuando sube va a hacer que sea más difícil que las infiltraciones vamos a ver los zelotip podrían ser buenos cuando les hagamos su análisis de su cadáver asalta al almacén recupera todo oh no es una de estas misiones de conseguir recursos la verdad es que la verdad es que podría ser buena no tengo muchos recursos pero si me centro en los recursos que están súper lejos por algún motivo ¿puedo ver todos los recursos? la residencia ha descubierto un almacén de Adven puede que no sea exactamente igual que las misiones que estoy acostumbrado de recursos irrumpe tomando todo lo que puedas y escapa antes de que lleguen los refuerzos habrá múltiples cajas de alijos en esta misión pero solo se puede recoger uno por solo se puede recoger uno por persona o sea que puedo recoger cuatro y largarme por una parte es malo porque no son tantos recursos por otra parte es bueno y solo tenemos doce turnos para ello porque vienen refuerzos aunque imagino que si tardo más vendrán los refuerzos y luego ya huiré ¿qué significa cuando el icono es naranja? explosivos improvisados ¿que pierdo todo el turno o que pierdo más tiempo incluso? mira no lo sé ya veremos ¿cuántas cajas hay? una, dos cinco cajas tampoco hay muchas puedo coger cuatro de ellas estamos no estamos infiltrados pero esta pero Archie si está infiltrado porque tiene una clase que definitivamente no sé cuál es pero da igual corre tú estás infiltrado ah eres el agente ok interesante mapa esa casa esa casa está sellada creo que no se puede entrar ¿por qué tienen recursos aquí los de Adven en un parque infantil? ya veremos pero bueno si no vemos al enemigo bueno es me encanta tener clases es que si infiltren también te puede haber puesto con cobertura un poco mejor pero que más da no se te ocurra ver a nadie el plan está bastante claro seguir infiltrando ajá ahí están vale me encanta saber cuando vamos a verles y cuando no vamos a verles vale no si esto literalmente tienen aquí unos columpios supongo que para los hijos de los de Adven y la instalación ahí al lado al lado mi francotirador tiene que subir hasta este tejado vamos más claro agua pero me gustaría esperar un turno oye que son todos estos iconos que tienes anda tienes un protocolo cegador verdad lo había olvidado y tiene rango es una granada cegadora que termina el turno pero entonces es tontería que te ponga una granada cegadora a ti también verdad nota mental saneme hay que quitarle la granada cegadora es un poco innecesaria vale tenemos que entrar rápido entrar y liarla rápido dios aquí no me pone exclamación pero no sé si me fío sabes tampoco me hace falta muchísimo quiero llegar en movimiento azul luego aunque no sé si puedo disparar en movimiento azul con la francotiradora tu clase que hace vista de pelotón supongo si vista de pelotón no tienes disparar en movimiento azul por desgracia así que no hace falta que avance mucho mucho porque no quiero ver a gente sin querer si tuviera una cobertura para quedarme en guardia sería mejor pero me vale con esto tú vas a lanzar granadas no quedarte en guardia de todas formas entrar matar gente coger cosas e irnos rápido nos van a ver van a reaccionar eh mira se tiene más cosas nos van a ver quiero que nos veáis en tu turno no en el mío eso es un turno menos podría cegarles podría correr y acuchillar pero entonces me desvelo y luego ya no hay quien se duerma el dron el dron de vigilancia madre mía es complicado ir solo con 4 podría intentar tirarles una granada de AP ahora que están todos juntitos les causaría bastantes problemas me gustaría tener una cobertura mejor pero si me pongo en esta cobertura es posible que vengan a flanquearme también podría intentar mantener el sigilo con este pero entonces solamente tenemos a 3 personas para pelear no a 4 también puedo empezar con granadas normales y ya está pero como se las lanzo sin verles técnicamente no puedo lanzar más allá de mi rango de visión y en cuanto me mueva un pelín el combate inicia y se van a alejar mantener el sigilo sería bueno no te digo yo que no sería bueno pero no sé si es razonable solamente hay 7 o 9 enemigos van a ser 8 enemigos que siempre son 8 enemigos y aquí tengo a 3 de ellos 2 de ellos uno de ellos está detrás del árbol pero creo que está también aquí tengo a 3 de ellos si puedo librarme de 3 de ellos las cosas se ponen a mi favor ah espero que el otro no me vea ahí está el tercero vale y aquí hay una deliciosa y nutritiva caja en este turno la francotiradora no va a poder participar si hubieras un poco más listo te voy a dar puesto aquí que a lo mejor si veías a alguien se me pasó podríamos intentar controlar podríamos intentar cegar de lejos esto sí que lo puedo hacer sin tener que desvelar a la otra pero entonces en este turno solamente puedo manejar a 2 y una de ellas va a gastar su turno en cegarles la otra va a lanzar un granada una granada hay límite de turnos pero y no es muy muy alto pero creo que debería poder ideas vale tengo 3 posibilidades cegar lanzar granadas con la otra posicionar bien a mi francotiradora turno 1 y seguirme infiltrando contigo y así puedo ver donde está el segundo grupo otra idea lanzar una granada de AP posicionar a la francotiradora eso lo voy a tener que hacer siempre pero es que mira esta granada de AP los deja muy jodidos y con la segunda granada posiblemente pueda matar a un par de ellos y luego ya con la hacker intento hacer otra cosa la otra idea podría ser intentar protocolo de control pero controlar enemigo lo tengo solamente al 38% no cuento con ello esas son mis tres posibilidades no sé cuál utilizar creo que la más fiable para ahora es empezar lanzando una granada de AP la más fiable para el futuro es protocolo de ceguera así que lo voy a intentar pero este turno puede ser un poco peligroso pero están ciegos por otra parte lo que no esperaba es que los pueda cegar y que no reaccionen eso es una posibilidad nueva se ha abierto un futuro alternativo si solo llegara sin tener que moverme y activaros ahora dos posibilidades de nuevo lanzar la granada de AP pero ya están ciegos el único problema es el robot el único problema es el robot dijo mientras iba a posicionar a su francotiradora en una posición en la que a lo mejor ve a un segundo grupo de enemigos eso definitivamente sería un problema gordo y la verdad es que no tengo buena posición para infiltrarme para continuarme infiltrando con Archie estos estas barreras estas barreras estas barreras tienen un problema hay un mod si recordáis estas barreras en todas las instalaciones de Adven tienen como un tienen como un láser rojo hay un mod que hace que cuando atravesas una de estas barreras sirva como detección que detecten como que tienen un sensor ese láser rojo es un escáner que detecta cuando alguien pasa a través no sé si ese mod está integrado en el pack de mods o no por lo tanto por lo tanto me lo deberían decir voy a intentar continuar con la infiltración porque si de repente hay un grupo de enemigos véase aquí la cosa cambia oh se han abierto nuevas posibilidades también tengo un movimiento gratuito que marca un objetivo de forma gratis interesante y no cuesta una acción interesante pero yo no tengo cobertura pero sigue siendo interesante tendrá sensor este nadie lo sabe uh problema si muevo la francotiradora aquí como decía yo entonces que iba a hacer dios esto se ha complicado voy a ver a los dos grupos por lo tanto ya no me enfrento a tres me enfrento a uno dos tres y había otro por ahí abajo me parece cuatro cinco seis siete no tienen que ser tres solo espero me enfrento a seis la parte buena es que no quedan mucho más enemigos en el mapa no puedo permitírmelo como inicio el combate estos tres no van a hacer tanto porque están cegados pero si acierto el el disparo de francotirador desde mi posición sin cobertura que eso es merece la pena mencionarlo lo mataría lo mataría porque utilizaría la ventaja de este es mío puedo matar un vigilante o un soldado a quién le importa el soldado a mí no me importa el soldado el vigilante puede vale a quién vemos si muevo a la granadera también podría esperar un turno alguien tiene que moverse a algún lado pero entonces la ceguera la he hecho para nada a quién ves aquí a quién ves ves a los que están lejos creo que no veo a los que están lejos creo que veo a esos ya veré qué hago con la francotiradora acercaros no quiero que los otros se enteren venir vosotros primero tenemos que hacer esto en dos grupos vale organicémonos la situación vosotros fuera no voy a romper las recompensas me importa bastante poco botín destruido me ve llorar bien el robot está dentro del rango sigo sin cobertura lo cual sigue siendo un problema pero creo que no me voy a poder permitir la cobertura mientras no alerte a estos de aquí que técnicamente no me están viendo aún no sé de qué manera no me están viendo pero no me están viendo más posibilidad de crítico y más defensa contra él si fallo el disparo tengo defensa contra el dron venga vale bonita animación supongo me lo pido no se ha muerto pero tenemos más defensa contra él por lo tanto si me ataca porque estoy sin cobertura lo más normal es que me ataque a mí a la francotiradora no le pase nada bien el tío que estaba atontado sigue atontado el dron va a venir obviamente a hacer lo que obviamente iba a hacer pero tengo defensa bien vale gracias siguiente turno no los veo ¿dónde se han ido? podríamos acuchillarlo pero vamos me quita la invisibilidad no aparece ningún símbolo de que me vayan a ver atravesando esto la pregunta que hay que hacer o sea que el mod de que esto sea un sensor detector no está puesto gracias a Dios la pregunta es el segundo grupo estará aquí abajo y ¿está lo suficientemente cerca para que si abro la puerta se alerten? esa es la pregunta ¿hola? están ahí guay madre mía tenéis una granada también muy interesante lo cual me daría niebla roja pero no debo hacerlo se han alejado gracias a Dios no se han enterado de lo que está pasando aquí fuera aunque he lanzado granadas 54% no me mola a bocajarro me gusta más al final con la tontería podría resultar que la francotiradora loca sin cobertura podría tener sentido y llevar escopeta de secundaria vale ¿puedo no gastar mis granadas todavía? tenemos protocolo de escaneo y estoy yo mandando a la otra podía haber utilizado el protocolo de escaneo no es el protocolo de escaneo el protocolo vamos de búsqueda de eso de ir para adelante y cosas nunca lo hago joder ven para acá este porcentaje es una basura nuestro agente la verdad es que nuestro agente podría venir y robar esto pero eso me quita me quita infiltración o sea creo que me quita de estar infiltrándome nos falta un grupo todavía que descubrir de dos enemigos me gustaría subir al tejado pero no por aquí tenía que haberme dejado tenía que haberme quedado donde estaba y seguir pudiendo ver a los enemigos ahora mismo esa información era valiosa saber cuándo voy a activar a ese grupo y cuándo no ea pues sigamos gastando granadas que es lo que quería decir con todo esto y destruyendo recompensas vamos además estaría bien llevarnos recompensas extra pero no con un 34% gracias además cuantas menos coberturas haya por aquí fuera seguramente mejor porque esto debería alertar al grupo de dentro y en el siguiente turno nos vamos a enfrentar a él botín destruido lo sé no tienes cobertura contra el grupo de adelante porque te he puesto yo aquí no pasa nada hazme el protocolo de escaneo que no tendría que haber hecho porque debería haber dejado la otra dentro ahí hay 4 personas pueden ser solamente 2 grupos de enemigos porque son 7 pero pueden ser 7 a 9 enemigos eh ¿dónde está mi escaneo? borras no sé dónde están lo más normal es que sean 3 grupos de enemigos este long war tiene todo tiene alien hunters tiene todo tengo todos los mods y todos los mods se integran creo que no hacen falta pero están todos integrados no debería moverme en amarillo hola ¿hay alguien más? parece que no estas misiones me estresan tengo que cogerme la cobertura no puedo hacer otra cosa porque sé que los enemigos deberían salir a por mí puedo lanzar una cegadora ahí arriba lo cual me serviría de algo no están viniendo ¿por qué? siempre nos falta un poco de movimiento para llegar a coberturas buenas pero vale recarga no puedes al fin y al cabo no puedes ponerte en guardia con el francotirador si te has movido hay que coger cosas hemos venido a coger cosas tienen que morirse necesito visual de los enemigos no hemos venido a matarlos no realmente no me gusta no me gusta este movimiento nada joder la puta madre que te parió un poquito hacia la izquierda no te quedes descubierta ¿no están? no están se han ido a las profundidades necesito saber necesito saber donde están antes de moverme sin duda pero este misclick no ha sido darle sin querer ha sido de que quería moverme al lado de la puerta para tener cobertura pero bueno necesito saber donde están si necesito saber si están por aquí tío se han ido lejos de verdad pues en el siguiente turno voy a probar una cosa voy a probar si me saca de ocultación coger la caja estoy casi seguro de que sí pero tengo que intentarlo y estoy siendo demasiado 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 conservador ahora sé que no están por ahí o sea que yo puedo ir por ahí mi francotiradora me temo que no va a ver a tanta gente como esperaba he lanzado dos granadas aquí fuera pensarías que vendrían a salir a ver qué pasa pero no ahora sí venís ahora están viniendo corriendo además tenéis unas reacciones un poco tardías por favor no haber visto a la que está sin cobertura como los locos sigue escondida Dios mío por un cuadrado pregunta si corrías y hacías esto luego podías huir sí porque solamente es movimiento azul he arriesgado hacerlo un puñado y no puedo lanzar una granada aquí porque hay una caja de botín pero puedo lanzar una granada de AP pero por otra parte podemos abrir una nueva pared no te vas a cargar la caja verdad oye había una caja de más así que tampoco te creas que se pierde tanto destruir botín sí por favor pero necesito otra forma de entrar ahí dentro uno de ellos no se ha muerto o no tiene uno de vida y posiblemente llegue a hacerle lo de correr y acuchillar no llego a correr y acuchillar pero podría llegar a correr y acuchillar a otro y dispararle después ¡Qué porcentaje más del palo! Dios esto el francotirador en esta misión no era la respuesta no era la respuesta que estábamos buscando protocolo de cegador podemos contar con ello protocolo de escudo podemos contar con ello a las malas pero es que las malas van a ser ya ¡Uff! 100% es bueno ¿sabes lo que no es tan bueno? esto es movimiento amarillo así que no lo voy a hacer lo que no es tan bueno es que esto no me sirve de demasiado quitar 2 de vida de 2 a 4 ahí está la coña tenemos 100% de impacto tenemos 35% de crítico pero las posibilidades de no matar son más altas que las de matar y de nuevo esto de aquí lo estoy haciendo en movimiento amarillo si lo hiciera en movimiento azul no hay problema pero en movimiento amarillo termina turno si lo hago aquí me quedo con un poco de cobertura y este se muere garantizado pero luego no puedo lanzar una granada de AP que era mi respuesta para estos dos si pudiera hacer ambas cosas sería cojonudo pero no voy a poder mi idea era acuchillar a 1 granada de AP protocolo de ceguera granada les pone niebla roja lo sé pero ahora mismo no tengo cobertura me tengo que mover y si me voy a mover ¿por qué no acuchillar? porque de todas formas me quedo sin cobertura esto no te da puntería ¿verdad? solamente quitaba un AP crítico si viera puntería los porcentajes son criminalmente malos el protocolo de ceguera realmente solo se lo podemos hacer a uno a la vez el movimiento ideal sería que el acuchillamiento matara a este porque estamos en movimiento azul en todo el rango del cuchillo y luego agar nada de AP y se mueran los otros dos y luego le cegamos es tan extremadamente arriesgado y tan locura que no puedo no hacerlo la tentación está ahí la tentación es muy fuerte a las malas siempre puedo huir pero es que el resto de gente no van a poder matar a ninguno podemos ver a ver que ocurre 4 porque si ocurre 4 no huyo si no ocurre 4 si huyo pero si ocurre 4 esto no debería destruir el botín y aunque destruya el botín me da igual hay 5 cajas de botín y somos 4 y no destruye el botín de hecho las granadas de AP hacen que si que suelten el botín que cosa más curiosa ahora de nuevo mi posición es una mierda mi posición es malísima pero puedo poner protocolo de escudo que me da 3 puntos ablativos y luego cegarle nuevas clases nuevos chetos raros seguro que me has dado los 3 tiene el nido de la roja y está cegado puede que funcione no estoy en cobertura esto no es cobertura pero bueno que le vamos a hacer ahora tú no has conseguido ver absolutamente nadie porque tanto francotirador tantas nada necesitamos otra posición mejor sabes que necesitamos no tú vas a coger cosas y ya está ven para acá y luego coges las cosas aún así puede que perdamos un poquitín de vida pero es un riesgo que estoy dispuesto oye tú no estabas muerto no sé cómo has conseguido eso me fastidiado los planes vale justo me ha quitado la armadura ablativa perfecto no ha pasado literalmente nada ¿cómo que seguías tú vivo? ¿cómo que no te ha visto nadie? ok sorprendido me hallo esta posición es demasiado buena para no entrar aquí y coger ambas cosas ya tenemos un botín y tú no me importaría que te murieras oh dios la pistola podría no matarle inténtalo y bien no le has dado ok y me he quedado sin granadas debería generar nuevas granadas vale pues mis porcentajes siguen siendo una castaña pilonga pero fatal y no puedo coger y disparar con nadie ni llegar a mejores coberturas con nadie y estoy suponiendo que no quedan dos enemigos más y no es una buena cosa que suponer tenéis mucha niebla roja es lo único con lo que cuento esto te está dando me puedo mover quedan cinco turnos ya hay que huir también ya vamos a coger dos cajas y me voy a ir esta era de prueba ok vale a lo mejor he perdido mucho tiempo al principio es posible tío en serio estoy aquí con un tonto como uno de vida estamos aquí perdiendo el tiempo mira ven para acá en el siguiente turno coges la caja anda porque es que esto es un sin dios somos muy poca gente no comprendo usar solo cuatro desorientación eliminada pero tiene algo de niebla roja tú tienes niebla roja y desorientación y encima me congela problema no se te ocurra hemos perdido la caja porque la llevaba anda cojones tenía que haber generado otra granada y acabar con los problemas definitivamente malnacíos bueno quedan cuatro turnos hasta que vengan refuerzos no tenemos por qué irnos exactamente en ese momento creo está desangrándose no está muerta está todo calculado más o menos pero sí ahora tenemos que coger un par de cajas y encima coger al aliado vale francotiradora está claro que podemos obligar a que el objetivo se mueva de sitio fuera de ahí fuera de ahí te he dicho ¿por qué me mientes? ok pues nada no puedo matarle y coger esto de aquí es coger la caja esto va a parecer un poco raro pero sé lo que me hago un segundo podemos hacer primeros auxilios que hace que tarde más en desangrarse pero si llevo a la unidad la salvo ¿verdad? tengo botiquín tengo botiquín vale tú llevas la caja puedes irte tenía que haber generado una granada más no sé para qué cojo la ventaja si luego no la voy a usar el tonto ese sigue escondido y mi habilidad no ha funcionado un segundo esto flanquea de alguna forma no contaba con ello vale tú eres la médico bueno entre comillas ¿dónde está nuestro cadáver? podemos venir hasta aquí estabilizar y luego cogerte y nos vamos contigo bien siguiente turno dos turnos para el refuerzo no llegas en movimiento azul mal rollo ok espera un segundo no sabía que teníamos esta opción en lugar de cargar con el soldado podemos decirle oye tú levanta pero esto me hace perder todo el turno cuesta dos acciones levantarla la unidad llevar la unidad la verdad es que me cuesta menos vámonos de nuevo deberían venir refuerzos no quiere decir esto que la misión fracase debería está estabilizado cuesta heridas graves se va a llevar enseguida vaya movimiento del palo tenemos corre pero no corres mucho proteger proteger cubrir ¿dónde aparecerán los refuerzos? tenía que haber aprovechado uno de los turnos primeros para generar más granadas me hubieran salvado de muchas situaciones dos tontos enemigos vale ahí están refuerzos en camino en el turno siguiente vienen ¿puedo llegar en este turno y el siguiente hacia el objetivo? ¿pueden? creo que va a ser un buen momento para comprobar ah tú no puedes tú te vas ¿cómo funciona eso de intentar ayudar a algún aliado para que extraiga cuando está ligeramente lejos? si los enemigos aparecen ahí en medio me suda me da exactamente igual vamos están en cuenca me piro un robot de esos eh fuera podríamos haber cogido más cofres que es lo peor que puede pasar eran solo siete enemigos exacto podemos quedarnos exactamente a una casilla maravilloso creo que esto debería funcionar ¿no? ¿no me aparece el icono ese de evacuar al aliado ahora? ¿por qué? ¿seguro que no quieres? ok una lástima dos cajas y es algo y solamente hemos recibido unas ligeras heridas graves veo actividad por ahí no si no hace falta que lo jures se están viniendo más ok todo ha salido bien no ha muerto nadie ¿no? es lo mejor que podíamos esperar si estáis viendo si apenas os hemos robado si no vais a haber dado cuenta vais a tener que arreglar una pared ya me dirás ni le hemos causado casi molestias a Adven estos han aparecido más cerca podéis no quedaros en guardia automáticamente porque estáis en un momento ¿cómo que actividad alienígena? adiós me llevo vuestra caja que tampoco podía tener muchas cosas pero vale no han visto nada no se han dado cuenta resumen de la misión excelente ya digo unas pequeñas heridas graves mira todas las ventajas todos los logros que se ha llevado pero realmente no has hecho mucho ojalá pudiéramos haber visto más en esta misión granadas sigue siendo la solución aunque ojalá hubiéramos tenido más granadas eso es todo se han cometido errores se han cometido misclicks aunque solamente uno pero todo ha salido regular tirando a bien podría ser peor cerrarán mañana por mejoras del equipamiento los informes iniciales que sostenían que la suspensión de servicios se debía a la actividad disidente se han desestimado por ser propaganda radical de nuevo no ha sido ideal pero bueno que es lo peor que puede unas pequeñas heridas graves que espero que no nos causen muchos 31 días no nos vamos a infiltrar más con gente utilizamos a los gremlins para infiltrarnos suministros aleaciones alienígenas una SCP que no sabemos usar todavía y una culata que no sabemos equipar todavía maravilloso esto era el problema heridas graves significa que puede haber rasgos negativos posibilidad de entrar en pánico al fallar un disparo como el que fallaste es al tío ese que te hubiera salvado la vida a matarlo no me extraña rasgos negativos luego hay que quitarlos a ser posible en el medicina y eso y no tenemos nuevas clases solamente nuevos rangos a ver si alguna ventaja interesante en todo esto te ha merecido la pena de subir estás segura que has contribuido mataste a un robot más munición para recortada se va a usar en rara ocasión una vez por turno ganas un disparo gratuito de guardia cuando el que hayas puesto como objetivo en esto de este es mío se mueva o ataque eso es bueno cuando consigues un crítico tu objetivo y los otros enemigos tienen una posibilidad de entrar en pánico esto es la ventaja que aparecía aquí abajo aquí abajo pueden aparecer ventajas de otras clases triturador francotirador me encantaría y esto esto solamente se puede utilizar con puntos de XCOM no de soldado esto podría ser muy bueno esto podría ser muy bueno disparas a un grupo le haces un crítico a uno lo matas el resto entran en pánico buenísimo pero esto tampoco está mal los ataques a distancia consiguen más puntería y más crítico contra objetivos que tengan la salud a tope que van a ser casi siempre con un francotirador podemos hacerla de crítico seguramente bastante fácil yo creo recordar que los francotiradores tienen jab de por sí bastante crítico porque atacan en altura y el rifle de francotirador creo que tiene crítico ya de por sí teníamos 35% de crítico en esta misión casi siempre no son malos números por ahora pero ya digo no sé sus ventajas aquí le podemos poner crítico en el siguiente rango o sea que esto se vuelve más valioso podemos hacer que le dé algún aliado alguna ventaja o vale vamos a ver también podríamos coger esto que tengo en la mira más posibilidad de acertar una unidad pero el disparo no ocurre hasta que el objetivo realiza una acción en su turno creo que es más fiable coger esto y coger esto o coger esto y coger esto más puntería y más crítico contra enemigos que tienen la salud a tope los francotiradores van a ir casi siempre contra enemigos que tienen la salud a tope un disparo gratuito una vez por turno cuando hacemos este es mío y este es mío es gratis me gusta la idea que los enemigos entren en pánico es estupendo el pánico fastidia muchísimo dios sabe que me ha fastidiado a mí muchas veces y los enemigos no suelen entrar en pánico que haría el zorro el siguiente rango voy a coger esto esto lo cual habilita que esto sea mejor o que esto también sea mejor hay que pensar que es solamente contra el objetivo que está marcado con esto usualmente vamos a utilizarlo para dispararle al objetivo que esté marcado con esto por lo tanto creo que esta habilidad es mejor creo que lo de que entran en pánico es mejor porque generalmente vamos a poner a uno como objetivo y dispararle en ese turno por lo tanto en el siguiente turno lo más normal es que esté muerto si somos buenos francotiradores vale has subido de rango y has recibido muchos traumas eso es bueno detecta unidades cercanas incluso sin línea de visión te gustaría seguirte infiltrando y a lo mejor seguir recibiendo heridas graves mutilar dispara una bala especial con tu arma principal que inmoviliza al enemigo hasta el final de su siguiente turno esto es de pistolero interesante dos de munición 25 de esquivar contra ataques a cuatro casillas o menos mejor explorador mejor luchador a cuerpo a cuerpo infiltrarse es extremadamente importante en long war aunque te vamos a tener 30 días que vamos a estar sin ti cuando vuelvas me gustaría que te infiltraras bien infiltrarse es muy importante en este juego me temo por lo tanto voy a ir a eso anillo de residencia en 12 días excavando cosas en 14 y 30 maravilloso vamos a porque puedo desde cuando tengo la opción de establecer contacto y como es que no me había dado cuenta la vigilancia la vigilancia está empezando a subir eso no es ideal sería bueno tener una segunda área eh podríamos venir a Europa eh podemos ver el refugio la gente que hay refugio 6 refugio 4 refugio 5 vamos a barrer para casa me parece pero no sería una mala idea establecer contacto con Europa claro que alguna de esa gente del refugio podrían ser sin caras ¿por qué tengo tres contactos? ¿no me hacía falta la radio o la resistencia para establecer contacto? pensaba que sí dios he olvidado las mecánicas básicas de este juego posiblemente latinoamérica como siempre en la mierda haber tenido más gente en el refugio ¿a mí qué me dices? es que ahora mismo tener refugio con gente es bueno creo que puedo encontrar una misión más pero voy a ir cortando dentro de lo mucho las radios para estaciones de radio ya pero las voy a necesitar también nuevos objetos hagas coporro porque hay un montón de nuevas cosas que se le puede poner a tus armas y podemos crear eso y esto podemos poner lanzallamas a nuestras armas y eso va a ser bueno lanzadores escopetas munición sí me gusta todo vale comandante comandante investigar las armas modulares de adven nos ha permitido practicar no tiene nombre ingeniería a base de subsistemas sí tecnología inspirada se me olvidaba que esto era una cosa que existía pues ya está vamos a hacer nada más que las tecnologías inspiradas cuando las tengamos cuatro días sí quiero hacer quiero abrir alienígenas te lo iba a decir ok zen ¿de qué estabas hablando? ¿qué puedo construir? algo me dice que esto no debería ser así porque no cuesta nada no es mi pack de mods me voy a aprovechar ¿es gratis? ok a lo mejor no lo uso pero va a empezar 10 de cada por si acaso no jodas que esto es gratis también ok creo que esto va a cambiar la forma de jugar le podemos poner básicamente a todo el mundo o a casi todo el mundo debajo de su arma creo que utiliza el arma secundaria o la renueva de pistola no lo sé le podemos poner básicamente más utilidad a las armas poniéndoles lanzallamas o lanzagranadas o escopetos a todo el mundo es gratis por algún motivo creo que no debería serlo pero yo me estoy ceñendo a las reglas del juego no parece un poco cheto para que sea gratis ¿qué más da? todos con lanzagranadas es una idea que me podría gustar oye tengo un problema de letreros esta gente se ha infiltrado ya a que no se diga hoy casi muere alguien podemos conseguir que sí que se muera alguien vamos a hacerlo vamos a conseguir personal de resistencia creo que esto es gente para mi refugio ¿no? alguno de estos podría ser algún sin cara infiltrado pero tenemos visibilidad vamos a ver hay que superar ese casi vamos confío en que alguien sea el primero en morir y podamos celebrarlo todos bailando encima de su cadáver pero tenemos a Foyicle que no se muera Foyicle aunque es un robot así que no tiene alma pero sigue siendo adorable es la mascota he traído a gente con especializaciones pero esto no garantiza nada cuando solamente somos cuatro y el robot no puede no sé si este es el mejor escuadrón vamos muy de cerca ¿no? pero tenemos visión de escáner gracias a Foyicle buen chico tenemos que liberar están los tres en la misma jaula un grupo libera no estás infiltrado si estás infiltrado ok no estás muy infiltrado la verdad me van a detectar aquí porque hay algún grupo de enemigos por aquí que no estamos viendo pero como detectamos a los enemigos fuera del rango de visión me están diciendo también cuándo me van a detectar ellos a mí lo cual está extremadamente cheto y me gusta Foyicle sin filtrar regular oh dios se infiltra fatal pero bueno se supone que yo puedo venir por ejemplo hasta aquí sin problemas y a lo mejor ver a alguien para empezar sectoide y vigilante el sectoide quiere decir que podemos acuchillarle bastante bien pero por otra parte fallar los 89% hay muchos humanos que no me van a dejar infiltrarme tan bien como me gustaría me voy a acercar al enemigo vamos a tener que ir a por ellos eventualmente así que mejor pronto que tarde voy a venir estos son los humanos detectándome o es que hay otro grupo de enemigos por aquí debería dejar a Foyicle ahí en medio como los locos he pensado que no tú te infiltras ligeramente mejor y quiero que estés cerca de ese sectoide porque me gustaría que le dieras un abrazo en cuanto puedas iré rápido ok Foyicle lo que pasa es que se infiltra regular pero vale los demás si se infiltran un poco mejor pues matemos a esos dos en cuanto podamos no quiero perder tanto tiempo como otra misión que nos causó un par de problemas protocolo de escaneo es gratis los están viniendo pero yo estoy en guardia o no han visto a Foyicle pero estaba contando con ellos es vuestro turno y estoy en guardia ok no le voy a acuchillar entonces a ese seguramente era el dron el que me estaba causando esos problemas de detección por aquí un dron tampoco importa mucho lo primero es lo primero si tenemos que ver a gente que sea acuchillando que nos vean matando gente que eso siempre impone es raro que consigas la concentración antes de acuchillar pero vale no has fallado el 91 brindo por ello coge cosas pelea de robots tú lo sabes y yo lo sé también esto es personal uy era necesario podías haber entrado arramblando las mesas esas tampoco pasa nada voy a hacer un protocolo de escaneo porque sospecho que hay más enemigos por aquí arriba lo ves son tres inocentes ajá vale hemos matado a dos tres cuatro cinco puede haber otro grupo de dos soldados por ahí me encantan los chetos de hacer wallhack por la vida esta pelea de robots me parece que no la ganamos hemos penetrado armadura eh dios pues casi vale y estos chetos me dicen cuando vamos a alertar al enemigo me encanta tener chetos los chetos son buenos cuando digan que si usas chetos los vencedores no usan chetos no saben qué demonios están hablando vale por lo tanto no puedo acercarme mucho para allá pero podría y aunque esto es una mamarrachada y quedarme sin cobertura voy a coger esto no vemos a nadie me has engañado no te fíes nunca cuando te dicen que es cuando un robot te dice cuando 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 el guía del coche te diga gira a la derecha por si acaso ten cuidado y no le hagas del todo caso vale podríamos venir aquí y no tener cobertura maravilloso me encanta ¿sabes cuál es el problema? que aquí vamos a ver al tercer grupo también no puedo acercarme con la escopeta no del todo pero un poco sí ah sí es verdad le puse la animación de correr y disparar qué cosas no los veas de verdad exclamaciones es que nadie le hace caso ya a las exclamaciones gracias tengo una granada de AP si puedo librarme de uno de ellos o por lo menos repartir un poquito de niebla roja ojalá pudiera pegarle a varios pero repartamos un poquito de niebla roja tienes escudo así que con un poco de suerte no te quitan mucha vida pero por otra parte me caguen vale robot contra robot no sé si su robot puede astunear a mi robot así que el robot no me importa el único problema de nuevo no cobertura por aquí para poder lanzar una granada a lo mejor astuneadora no puedo hacer ambas cosas no puedo a ver aquí vamos a tener un porcentaje asqueroso y malísimo para ver a nadie que ha pasado con lo hemos matado pensaba que no se iba a morir dios ni me fijaba ok eso cambia un poco las cosas de 3 a 6 de daño ya lo sé pero pensaba que le iba a hacer 3 de daño es lo típico por lo tanto esta cobertura empieza a sí ser una cobertura posiblemente me pueden flanquear no no muy fácil vale juego no lo vas a ver verdad el enemigo gracias que porcentajes más malos guardia no sé fallao como es posible dios ha vuelto a nacer nadie sabe como sobrevivido el sectoide y el soldado de adven entran en el juego ahora están todos los jugadores ahora sí que estamos todos juntos toda la familia puedo pegarte a través creo no vale no vale no vale no vale te voy a acuchillar te voy a acuchillar te voy a acuchillar muy fuerte además aquí en long war pueden aparecer y atacar en el mismo turno si estabas en alerta roja básicamente me has controlado mentalmente no solamente me has puesto en pánico que para el caso es peor porque después de acuchillar podría haberlo usado ¿está alguien en guardia? si solamente podría hacer el intercambio podría hacer invertir con el sectoide y acribillarlo después si tú no estuvieras si le pudieras pegar un escopetazo si no estuvieras ahora mismo alterado hubiera sido la respuesta pero no en este caso me temo tenemos un voltio muy interesante que mata básicamente a este tío y de hecho es azul la habilidad así que ¿por qué no? si lo matas a lo mejor se quita el pánico ya pero ¡ah mierda! voltio tiene el te indica lo que puedes hacer de máximo no lo mínimo de todas formas iba a venir para acá ¿quién estaba en guardia? tú estás en guardia y no tienes niebla roja ni nada por el estilo pero podrías no podrías tenerlo comprometido id a la situación pues sí que pueden stunear a follicle un momento no sí, sí le han stuneado ese es el símbolo de stunear no lo veía por la mesa ya pues por ahora la guerra de robots la está ganando el otro qué cosas pero lo necesitaba para a lo mejor distraer o algo y poder lanzar una cegadora al tío este para que me hiciera un disparo de reacción que me pudiera fastidiar disparo de reacción hablemos de disparos de reacción tienes 4 de salud todavía tienes 2 de blindaje ablativo el único problema es que Ender quita de 7 a 9 las posibilidades de matarlo son 91% y luego hay que calcular un 50% de eso básicamente ¿verdad? de que lo matemos de verdad realmente sería un 66% por lo tanto porque podemos quitar 7 que no muere 8 que si muere 9 que si muere contando con la niebla roja si te pegan vas a tener niebla roja el 66% de 91% es 75% aproximadamente puede ser por lo tanto no de que estoy hablando menos tenemos un 50% de probabilidad de matarlo aproximadamente ¿verdad? 60% por ahí sin contar con la niebla roja si me disparan y me aciertan posiblemente niebla roja por lo tanto la idea es tengo que llamar la atención contigo me temo y ponerte en una posición bastante comprometida que este soldado aunque tiene niebla roja te podría flanquear fácilmente a no ser que venga para acá pero en ese caso no sé si llego con la cegadora la cegadora que ya no me sirve de nada porque ya he llamado la atención de tu disparo de reacción si solamente pudiera llegar con la cegadora a ti ¿dónde tengo una posición buena para poder hacer algo? ¿honestamente? y aunque parezco una mamarrachada porque lo es un poquito atrás ¿puedo llamar la atención hacia atrás? el disparo debería ser peor y yo a lo mejor este disparo de reacción debería ser bastante malo ¿puedo ir a por el gracias? ¿a por el robot? ¿o alternativamente no sabía que tú estabas aquí? ¿cegar a alguien? esto es un buen porcentaje vamos a intentar matar al robot y a ver si nuestro robot se une ya a la pelea y hay que recargar después problema vale esto estaba claro que era lo que íbamos a hacer esta posición es buena vamos a ver vamos a intentarlo 60% de matarlo de una aproximadamente buen trabajo y has perdido la tontería y ganamos un movimiento más que nunca me acuerdo que ganamos un movimiento más queremos aprovecharlo para ser agresivos o para ser defensivos si este tío se pone en esta ventana me flanquea no porque no puede venir a por mí de verdad vamos a hacer esto vale si solamente hubieras estado antes activo tenías dedicación tenías una cegadora también podrías haber hecho bastantes cosas creo que tú tienes niebla roja la cosa es cegar al otro no tiene más no me voy a poner aquí porque este me podría flanquear pero me podría yo poner aquí hay una puerta si sale por la puerta y yo me quedo en guardia al reviendo aturdir tiene más porcentaje del que imaginaba la verdad pero tú eres un soldado genérico asqueroso el otro es un biosoldado así que siempre ha habido clases colega voy a fastidiar a ese uff tenía un buen porcentaje de acertar aún así con la ceguera 65% creo que es un poco mentira te deberías tener bastante niebla roja y el otro debería estar bastante cegado a lo mejor no es así mira el disparo de reacción ha hecho algo eventualmente me acertaron porcentajes estaba protegido chúpate esa pero me hubiera gustado ver el porcentaje ahora a alguien le vamos a hacer cucutras pero a quien tú tienes que recargar puedes hacer algo más en este turno intenta un 50% no ve por qué no rozado bueno en otras palabras queremos dispararle a este con la escopeta anda mira hemos abierto sitio para que pase más cerca que cosa así al final el 50% valió para algo en los huevos que duele más bien ahora podemos acuchillar oye hemos venido a rescatar a gente os acordabais porque yo no podríamos acuchillar a alguien o podríamos matar a alguien de forma garantizada ahora por qué elegir podemos hacer varias cosas me gustan las clases nuevas 91% lo has intentado fallar pero no has podido esta vez vuelve a intentarlo el otro día sin embargo mira sé que fallaste todo lo que tenías que fallar hoy ya iba siendo hora de que hicieras algo creo que no quedan enemigos podríamos rescatar a nuestra gente y a lo mejor irnos y todo creo que no queda nadie dios follicles ha recuperado ahora por dios se ha dormido durante toda la partida me atreto un par de enemigos lo cual sirvió moderadamente así que no es todo lo malo el templario hoy ha hecho cosas el otro día la verdad es que estábamos por echarle pero hoy ha hecho cosas no se puede decir que no ha hecho cosas porque ha hecho cosas pirateo no sé si tenemos el mod que te da experiencia de pirateo cuanto más piratees merecería la pena piratear con alguien que sepa piratear pero por otra parte follicle debería ser el único que puede y creo que no está ese mod activado así que vamos a hacer esto relativamente rápido una cosa ah tenemos que huir ahí estamos en refuerzos en blanco verde solamente están en aviso en principio no deberían venir refuerzos pero me gustaría saber si de verdad no queda nadie por aquí según en la dificultad del mapa no debería haber nadie pero me fío regular de las cosas que me dice XCOM normalmente así que prefiero tener visual de cosas piratear esto espero que no dé experiencia porque si no debería piratear siempre con gente que piratee bien ¿qué preferimos? ¿un SCP o aleaciones? las posibilidades de que lo hagamos es nula pero bueno lo ha intentado se ha intentado pero no ha habido no hay tutia tenemos 13 turnos es lo mismo que teníamos en la otra misión entera hola bienvenidos a XCOM os voy a llamar cebos iros moviendo a vosotros primero antes que yo a ver si hay alienígenas o gente de Advent no por nada refuerzos inminente ahora estamos en alerta amarilla no sé si significa que van a venir refuerzos de verdad o no tenemos un follicle que está súper lejos por cierto espero que pueda llegar para irse voy a moverme las coberturas que le den si aparecen los alienígenas ya lo lamentaré ya lo lamentaré más adelante ¿tú estabas en la otra sala? pensaba que estabais todos en la misma sala está follicle por ahí haciendo cosas súper ruidosas por favor tranquilo estamos cada uno en un lado distinto que es lo peor que puede pasar refuerzos no refuerzos menos mal esto si hubiera sido una misión de XCOM 2 normal sí que hubieran venido refuerzos seguro vale que esté en amarillo y los refuerzos sean inminentes es mentira es simplemente que están los Advent bajo alerta amarilla no queda nadie vivo así que es irrelevante evacuate cuando quieras es que llegues pero hemos matado 8 personas esta partida tendría que haber 7 a 9 personas un inocente se ha puesto a gritar eso suele alertar a Advent puede que se ponga en rojo y si se pone en rojo sí que vendrían refuerzos pero parece que no madre mía podríamos estar un poquito más lejos de nuestra extracción XCOM ya sabes que vosotros no os vais hasta que nos hayan ido todos los los vips además tenemos que esperar a Foyicle y le queda como 3 meses para llegar así que sin prisa vale ya estamos el auténtico VIP ya está a salvo es Foyicle efectivamente creo que estamos todos a distancia de poder no grites de poder huir me parece que sí sin novedad creo que no nos han llegado a quitar vida nos atontaron un poco al robot nos atontaron un poco al tío de la escopeta pero perder vida no hemos perdido vida porque justo me defendí creo con el Sionico ¿verdad? no nos han tocado los intocables resumen de la misión ¿quién ha sido el mejor Foyicle? aquí está os quejaréis de mi cabronazos qué mierdas inflijó la mayor cantidad de daño que no resultó en una muerte casi mató al robot soy un jodido si me dios me gustan los logros daño crítico gorrón oportunista me lo creo también increíble ha hecho cosas pensaba que no llegaría a ver este día pero sí fantástico lo cual me recuerda oye tenemos que ver cómo funciona eso de ponerle cosas a nuestras armas que hemos comprado muchas y a lo mejor ponerle a todo el mundo granadas o escopetas y así sí que saber cómo jugar a XCOM todos con granadas extra pero seguramente aumente el peso y menos infiltraciones dos misiones dos misiones con cuatro personas solamente y solamente un soldado ha acabado con estrés postraumático así que no ha sido todo lo malo también hemos llevado a follirle que siempre sube la moral muchas cosas me gustan las cosas luego tenemos que ver si podemos utilizar los SCPs vale estos VIPs de los cuales hemos rescatado a tres Johnny White y Piroser quieren ser amiguitos pero me parece que tenía que tener una instalación para que eso ocurra ¿verdad? o a lo mejor no hacía falta para el nivel uno tenía que haber llevado más a gente que tuviera buena amistad entre ellos ¿quieres hacer una foto del vínculo? sí ¿por qué no? amigos para siempre eso es todo la instalación era solamente para el nivel 2 y para el nivel 3 te lo iba a decir definitivamente me acuerdo de las cosas que ocurrían en este juego o sea que sí que podemos tener vínculo de bronce bien 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 y bueno obviamente está el mod de que los vínculos tengan colores porque tiene sentido vale escopetas hablemos de escopetas recortada nunca jamás lo utilizo lo del cono de ataque me parecía me parecía ahora mismo no tenemos a ningún soldado libre no se ha unido nadie ¿verdad? ahora lo miro el cono de ataque me parecía un ataque que era extremadamente inútil pero luego al tío de la escopeta en en el juego este resultó que era muy buen ataque pero también en el quimera squad resultó que hostias no era un ataque tan malo como yo pensaba no lo usaba jamás también te digo en quimera squad los enemigos están más cerca que en este juego aquí los enemigos están muy lejos este tiene 12 puntos de soldado es cierto pero a lo mejor ahora vemos a ver si puedo ponerle más habilidades pero que no lo voy a coger al fin y al cabo creo que los enemigos en este juego están demasiado lejos para que se merezca la pena lanzar arcos no miramos lanzar arcos por lo tanto más crítico contra objetivos adyacentes pero se reduce la escopeta viene ya con buen crítico pero aún así creo que sigue siendo lo mejor no podemos ponerle más habilidades a este soldado porque para eso sí que tenemos que construir la instalación que me deja mejorar a los soldados más creo que necesito el centro de entrenamiento por eso no puedo ponerle puntos extra a los soldados cuando podamos vamos a estar extremadamente chetos y no puedo esperar hay muchas ventajas que están por ahí las ventajas de aquí abajo por cierto me parece que no hace falta llegar al rango necesario para cogerlas ahora cada vez son más caras pero tenemos cosas como una ranurada solamente de armadura mierda es útil esto de expulsar podría ser útil cuando funcione pero bueno cuando tengamos el centro de entrenamiento hay cosas aquí que alguna gente me gustaría ponérselas incluso gracias a que ha activado la opción habilidades anteriores que no eligiera que por defecto no debería poder pero bueno excepto en esta clase esta clase sí que puede que podemos coger esto está en inglés por lo tanto es nuevo por cierto el ataque del escudo es una acción gratuita tiene que estar el enemigo adyacente a ti pero podría ser interesante ataca con tu arma melee que siempre acierta y no termina el turno solamente va a utilizarse contra enemigos que están heridos solamente se puede hacer contra enemigos que les quedan tres de vida básicamente vale era una habilidad que sonaba estupenda hasta que me has puesto todas esas es muy específica tiene demasiados requisitos que un enemigo esté a punto de morir no es lo más raro pero es un poco raro es para acabar de matar y lo mejor de todo siempre acierta y lo mejor de todo no termina el turno y seguramente quite tres de vida es para matar a gente que está a punto de morir lo sé es bueno y me da movilidad el problema es que al principio del combate que es un está bien no te digo que no esté bien golpea un enemigo que se incurre la decisión de ataque con fuerza psiónica y lo lo aturde cuesta concentración recibir menos daño de gente que está cerca tuyo también es bueno lo cojo es raro pero podría podría servir porque cuestan menos puntos las habilidades estas que estas concentración cuando te ataquen con esto puede servir no digo que no pueda servir vamos a intentarlo es nuevo pero si cojo todo nuevo podríamos liarla perdón me he puesto otro personaje ascender tú ah sí stormtrooper que todavía no sé muy bien a qué te dedicas no he usado esta habilidad la otra la siguiente granada que lanzas no cuesta ninguna acción ni acaba el turno perdón sí no cuesta no acción no sé si termina el turno no lo pone tus ataques a distancia obtienes más puntería y más probabilidad de crítica si te has movido vale más puntería es más mejor y generalmente me voy a mover más crítico contra objetivos adyacentes tú no vas tan de cerca tú no vas tan de cerca en principio impulso no tiene ninguna desventaja podemos usarlo con escopetas pero no creo que lo haga ya veremos a lo mejor están chetos con escopetas pero no tiene pinta y cosas por aquí que yo creo que no son muy de escopeta la granada es bueno esta puede correr y disparar no puede disparar y huir que es distinto y se me olvidó que era lo que podía hacer me tengo que acordar que es lo que hacen estas clases tiene cegadora gratis ok y para eso entonces esta ventaja la cegadora básicamente la puedes tirar de forma gratuita puede ser bueno pero yo creo que la puntería en general va a ser mejor ah por cierto podemos mejorar las armas de todo el mundo ahora entonces y ponerle los barriles estos dios tenemos 100 millones de cosas y esto esto no debería ser gratuito estoy seguro pero puede o puede que no le pongamos cosas raras a todo el mundo ahora como lanzagranadas vale alguna clase un poco rara que lleve algún arma un poco rara la pistolera también puedes ponerte una escopeta debajo no eh vale lástima lo he intentado no tenía un icono creo que el icono era el mismo pero la habilidad era distinta tenía una cosa que le hacía algo tiene una habilidad rara pero no era correr y disparar no tiene correr y disparar ella soldados me parece que todos tenemos nombre excepto un robot hoy después de terminar dios todavía nos quedan ocho reclutas que no tienen que no tienen clase aún hay que ponerles clase todo el mundo tiene nombre yo digo excepto un robot podría habilitar un soldado hoy o esperarme a la semana que viene y ponemos mag pero es que tampoco hay ninguna garantía que las misiones nos den soldados antes de eso creo que vamos a dejar vamos a hacer que alguien le ponga nombre al otro SIV pero teniendo a Foyicle ¿quién quiere usar otro SIV? esa es la pregunta no creo que los use mucho mucho una cosa que me gustaría ver efectivamente los tres nuevos se han unido al refugio tenemos Calvin Dixon Brian Wells y Christine Pierce se han unido al refugio de esta región vale hay una posibilidad que es que alguno de estos tres esta misión haya sido todo una una engañifa haya sido todo un complot para meter de infiltrado aún sin cara lo voy a poner todos a datos de todas formas obviamente pero me parece que al finalizar el mes me tienen que decir lo que son operaciones de advent o algo así básicamente de qué forma me ha fastidiado advent en mis refugios tenemos a tres sospechosos si hay alguien es un sin cara tiene que ser alguno de estos tres supongo pero vale también tengo uno en reclutar a ver si reclutamos a alguien más pero cuando liberemos esta región ya tenemos a bastante gente para poder conseguir dinero por fin aparte ocho personas en información ocho personas en datos es bueno ahora sí que deberíamos encontrar misiones que con un poco de suerte no sean solamente cinco días para infiltrarse y empezar a llevar a más de cuatro personas a la misión porque este mes ha sido un poquito estos días han sido un poco no me super enamora cuatro de vigilancia voy a encontrar oh dios la fuerza de adven sigue siendo nivel uno solamente no debería preocuparme pero posiblemente sea más difícil infiltrarse en estas misiones necesito voy a encontrar una misión más y creo que vamos a empezar a establecer contacto con europa porque dentro de poco me tengo que cambiar de sitio cuando la vigilancia y por lo tanto la fuerza de adven suba mucho la fuerza de adven básicamente lo que significa es que adven tiene no sé dónde lo podía mirar en alguna parte aquí se podía mirar no en el alojamiento no en la comandante en alguna parte se podía ver las legiones que tiene adven en este momento en el mapa del mundo la fuerza uno me parece que quiere decir que hay una legión en esta en esta región del mapa cuanta más empiecen a llevar más legiones empiecen a llevar a mi zona del mapa la cosa se va a complicar muchísimo por eso necesito activar una zona más para huir básicamente huir de adven y que en esta nueva región la vigilancia debería estar más baja y la fuerza también y empezar a hacer misiones aquí hasta que se relaje un poco la cosa aquí también luego tengo que poner a que todos los a que toda mi gente se ponga a esconderse porque si no adven también sigue aumentando la vigilancia aquí voy a dejar de recibir misiones en esta zona pero por lo menos se relajará un poco y la vigilancia debería bajar eso es lo que más miedo me da y lo que no entendía bien cómo funcionaba cuando empecé a hacer long war antes voy a dejarlo aquí voy a ¿qué queréis? alguien quiere ser el nuevo el nuevo SIP que teníamos que no le llegamos a poner nombre es el único que faltaba para ello voy a poner la solicitud el sonido del juego se pierde porque estoy fuera de pantalla solamente es una persona solo voy a poder poner que una persona coja este SIP pero vamos a ponerle nombre ¿por qué no? va a ser un poco más caro que el otro día van a ser 5000 sardinas porque solamente tenemos a uno hoy así que oferta y demanda si alguien quiere el SIP que hable ahora o calle para siempre literalmente se activará en 3, 2, 1 darle y literalmente no puedo ver quién me lo ha pedido ahora jeek 177 eres un SIP mira que bonito maldita sea me encantan los SIP lástima que no estuvieran X con 2 de base el mío sigue Ivo no ha muerto nadie una persona ha recibido heridas graves y ahora tiene estrés postraumático pero por lo demás todo bien personalizar sé dónde están las cosas nombre jeek 177 si eso es todo técnico no ¿por qué tengo las mayúsculas activadas? como los locos no esta vez no satanás confirmar apellido da igual cancelar thunder está bien apodo para que se vea en el este estupentástico de nuevo eres un SIP tienes que competir contra follicle la cosa va a estar complicada pero oye inténtalo eso está bien nada más hemos hecho tres misiones dos de ellas un poco cortas pero no por tanto menos arriesgadas el próximo día con un poquitín poquitín de suerte el sábado que viene ya digo estamos haciendo sábados XCOM es no mucho XCOM a la semana lo sé pero es suficiente como para que muera alguien o por lo menos intentarlo nada más nos vemos la semana que viene y eso es todo mañana más chao mañana va a ser distinto por cierto para la gente que está en ese jardín chao solamente vamos a hacer carreras prácticamente no vamos a hacer nada más y cárate entre vosotros así que habrá muchas apuestas lo cual es bueno nos vemos y luego ya activo para comprar más chao y eso venga se acabó el próximo día nada más nos vemos próximo día más XCOM semana que viene sábados adiós chau chau Gracias por ver el video.